Nosotros vamos alto como el avión ¿Y qué tiempo hace calor? ¿Por qué? ¿Por qué de nosotros? Nosotros, señor, nosotros mejor Y su sombra empezar Y su sombra empezar ¡Empezar! Ahorro a mis amor Vemos, bebeimos, aprendemos Todos los días, todos los días Soy un peligroso Correro, yo es mejor, tú es peor Nosotros vamos alto como el avión ¿Qué tiempo hace calor? ¿Por qué? ¿Calor? ¿Por qué? ¿Por qué de nosotros? Nosotros, menor, nosotros mejor Y su sombra empezar Y su sombra empezar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Calor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de nosotros? Nosotros, menor, nosotros mejor Y su sombra empezar Y su sombra empezar Y su sombra empezar Los siglos bajajos ¡No! Oh, you're going to go wild, man.